¡Muy buenas cracks y bienvenidos a este nuevo vídeo! Espero que estéis pasando un buen verano y descansando como os merecéis. Yo acabo de volver de mis vacaciones, de mi último viaje y aquí estoy con un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo especial donde vamos a ver un nuevo indicador en el que he estado trabajando varios meses. Hoy lo voy a compartir con todos. Es posible descargárselo de forma totalmente gratuita. Al final del vídeo vamos a ver cómo hacerlo. Y también te voy a hablar del método de Dean Malone, un metro que se llama Easy que se utiliza sobre todo en Forex, pero que me parece súper interesante. Una estrategia sencilla en medio de tantas estrategias complejas donde las personas al final no saben cuándo entrar y cuándo salir. Así que sin más, ¡empecemos! Bien, pues antes de nada quiero agradeceros a todas las personas que habéis contestado las dos encuestas que puse en la comunidad, pues muchas gracias por tomaros vuestro tiempo, porque la verdad es que vuestra respuesta es siempre muy útil y por supuesto se tiene muy en cuenta en este canal. La primera pregunta que hacía era ¿qué duración prefieres que tengan los vídeos del canal? Sobre todo a partir de septiembre que se viene nuevo contenido, nuevos vídeos y por supuesto más actividad. Entre 10 y 20 minutos y menos de 10 minutos, gana entre 10 y 20 minutos. Intentaré hacer vídeos de 10-12 minutos para que tampoco sean demasiado largos. Y sobre todo la más interesante, la pregunta número 2, donde os preguntaba sobre el tipo de contenido. Al final lo que se quiere hacer en este canal es aportar valor, valor formativo a las personas y para eso se necesita saber qué es lo que las personas quieren, qué es lo que las personas necesitan. Aquí evidentemente gana por goleada, ya lo imaginaba, vídeos sobre liquidez concentrada y lending, que lo tengo un poquito abandonado, ya lo sé. Y también vídeos cortos analizando el mercado y operando en vivo. Y en tercer puesto, vídeos sobre indicadores de trading. Bueno, pues la gente ha hablado y este es un canal democrático, así que a partir de septiembre, bueno, finales de agosto, inicio de septiembre, ya intentaré hacer vídeos breves en vivo donde voy a abrir operaciones, sobre todo operaciones de futuros, porque al final traigo indicadores, traigo estrategia aquí en este canal y luego lo que interesa también es que se pongan en práctica, que se hagan. Yo he estado haciendo muchísimas pruebas a lo largo del verano en demo, probando muchos indicadores, estrategias mezcladas de todo. O sea, he estado de vacaciones, pero como siempre con el compromiso de seguir aprendiendo todos los días, seguir mejorando. También traeré vídeos de liquidez concentrada y lending. ¿Por qué no he hecho muchos vídeos sobre liquidez concentrada y lending? Pues básicamente porque, como ya he dicho en muchos vídeos, el mercado DeFi ahora mismo está de capa caída, hay poca liquidez, hay poco volumen y la única opción que hay viable para sacar algunos beneficios en DeFi es irse a protocolos de mayor riesgo, donde hay APR súper altos, pero también el riesgo a un impermanent lost enorme y, por supuesto, a un rack pool a perder todo tu dinero. Sabéis que en este canal no traigo nunca ese tipo de contenido, no nos vamos nunca a plataformas exóticas raras, por lo menos operando en vivo. A mí me sigue gustando operar en Uniswap, con lo cual traeré vídeos de liquidez concentrada, pero operaré principalmente con Matic USDT, con OP USDT y con ARB USDT, tanto lending como liquidez concentrada. Todos esos resultados los veremos en el Excel, que siempre te puedes descargar debajo de los vídeos. Ahí están todas las operaciones que se hacen. De momento, la única operación que sigue abierta es la famosa operación de Matic, que ahora lo tenemos en lending. Entré en 0,65, ahora está en 0,55. Entré pidiendo alrededor del 28% de prestado, con lo cual estoy tranquilo todavía. Lo que se puede hacer es una estrategia de liquidez concentrada y con esas ganancias ir pagando poco a poco el préstamo de Matic para, de alguna manera, intentar acumular cada vez más Matic. Pero todo esto lo veremos con calma en vídeos que haré de liquidez concentrada y de lending. Así que estos podéis contar con ellos. También haré vídeos operando en vivo, sobre todo futuros, en una temporalidad concreta y viendo cómo, a lo largo de este año que he estado haciendo trading durante todo el año, porque antes yo no hacía trading, invertía simplemente, cómo entramos, cómo salimos en el mercado, qué es lo que he aprendido hasta ahora y qué es, por supuesto, lo que se puede mejorar. Seguiré haciendo alguna entrevista. De hecho, la semana que viene tenemos una entrevista muy top aquí en el canal y también algunos tutoriales, pero en menor medida. Al final seguiré un poco lo que pide la gente. Dicho esto, nos vamos a la estrategia. Tienes esta página web. La tendrás aquí abajo en la descripción. A lo mejor la conoces. Es una maravilla y es todo gratis. O sea, tienes un vídeo tutorial gratis. Tienes explicada la estrategia gratis. No necesitas pagar nada de trading. Lo tienes todo explicado aquí. Es una estrategia de Forex que ya he comentado aquí una vez en el canal. Creada por Dean Malone, que es un trader muy famoso, muy rentable de Forex. Lleva más de 17 años en este sector y en 2007 creó esta estrategia que se llama Easy. O sea, ya el nombre me encanta. Easy, fácil. Vivimos una sociedad donde necesitamos hacer cosas cada vez más complicadas. Tenemos esa creencia que es falsa de que cuanto más difícil sea algo, mejor profesional somos. Y no es siempre así. No por diseñar más líneas en un gráfico, no por poner más indicadores, no por hacer más análisis. Es mejor tu trading. De hecho, hace unos días vi un vídeo de Víctor, del psicólogo del trading, que estuvo aquí en el canal. Aquí arriba tienes la entrevista, donde justamente hablaba de eso. Un vídeo maravilloso que te invito a ver. O sea, no por hacerlo todo complicado vas a ser mejor trader. Y eso es algo que también he aprendido en mi propia piel a base, como siempre sabéis, de golpes. A veces las estrategias sencillas son las mejores y aquí nos explica de T a PA en qué consiste esta estrategia. Te puedes descargar el PDF gratis. Y tienes aquí abajo vídeos, la explicación, todo el índice, cómo opera Dean Malone. Básicamente es un método muy, muy sencillo que tiene dos estrategias. La primera, trabaja con velas Ikinashi. Sabéis que las he traído muchas veces aquí en el canal. No son muy populares porque al final no se puede ver bien dónde cierre, dónde abre la siguiente vela. Pero son velas que eliminan mucho ruido. No te permiten seguir bien la acción del precio, pero sí que te permiten ver claramente la tendencia. Método ICIA que te explica cómo funciona. Velas Ikinashi, cómo se analizan, qué significa una determinada vela. Lo tienes todo explicado aquí. Cómo funcionan, cuándo hay una vela Ikinashi que puede ser bajista, cuándo una que te indica que, por ejemplo, la presión vendedora es débil, la presión compradora es más débil. Cómo se interpreta, lo tienes todo aquí explicado. Tienes otro vídeo solo sobre las velas Ikinashi. Esto es una auténtica maravilla, la verdad. Pues utiliza velas Ikinashi. Utiliza el Price Action Channel, que en español se llama canal del precio tradicional. Si vas a TradeView, ahora veremos, verás que no hay muchos indicadores con esto, con el Price Action Channel y los que hay son, pues, con muchísima información. Hay solamente uno que vale la pena añadir y luego lo vemos. Y, por supuesto, viene el indicador estrella de Dean Manon y es el indicador en el que he estado trabajando, que he mejorado, le he añadido un montón de funcionalidades y al final de este vídeo te voy a explicar cómo lo puedes descargar, cómo puedes recibir el link. Pues aquí tienes el Price Action Channel, que es así. Básicamente son dos medias móviles, una de cinco periodos, una al cierre y una a la apertura. Y van así en paralelo. Y él lo que hace es analizar, sobre todo cuando las velas se salen por encima, pues, entra una presión vendedora, que sería una compra. Y cuando empiezan a salirse por abajo con la mecha, es normalmente una venta. Pero lo más importante, como decía, la joya de la corona es el TDI. El TDI, Traders Dynamic Index, es una auténtica maravilla porque incluye varios indicadores en uno y es súper fácil de leer. Dean Malone dice, si tú no eres capaz de ser ganador en el trading utilizando esta estrategia tan sencilla, pues, es que el trading no es para ti. Obviamente esta afirmación es cuestionable, debatible, porque ser ganador en el trading y rentable no es nada fácil, sino todos lo seríamos, pero no es así. Cuesta mucho, mucho trabajo, sobre todo trabajo psicológico. Pues, ¿qué tiene este indicador? Que, básicamente, lo tenemos aquí abajo. Fíjate, es este de aquí. Tienes una especie de bandas de Bollinger alrededor del RSI, que en este caso es esta línea amarilla. Después tienes una línea que va cruzando el RSI y, además, una línea de tendencia. Perdona, esta línea amarilla es de tendencia, el RSI es este verde y esta roja es una línea que cruza el RSI, una media móvil, y cuando se dan determinados cruces, hay entrada o salida del mercado. Básicamente, la estrategia Dean Malone te dice, tienes que mirar el RSI. Cuando cruza la línea de 50, compras. Cuando cruza hacia arriba, cuando cruza hacia abajo la línea de 50, vendes, sin más. O sea, así de fácil. El take profit lo tienes alrededor de 68 cuando compras y el take profit, cuando vendes, alrededor de 32. No 30, 32. Sube un pelín, igual que aquí lo baja un pelín, de 70 a 68. Y luego tiene una estrategia 2, cuando el precio sobresale de estas bandas, cómo se compra y cómo se vende. Bueno, pues nosotros nos vamos aquí a TradingView. Aquí, bueno, tienes este link que lo dejaré aquí abajo en la descripción. Te invito a mirarte todo esto. Es formación de oro y gratuita. Además, aquí fíjate que tienes las estadísticas y los resultados. La gente siempre busca resultados, como es obvio. Pues a Dean Malone le dieron 50.000 dólares para operar durante un año con esta estrategia y tuvo un retorno medio mensual de 8,36%. Eso es una barbaridad. Eso es muchísimo. Aquí tienes todas las estadísticas. Solo tuvo uno, dos, tres meses negativos y luego meses con 35% de rentabilidad. Eso es una barbaridad. O sea, una rentabilidad del 8,36% al mes es absurda. Obviamente no sabemos si es sostenible en el tiempo, en varios años, pero aunque sea del 5 o del 4, ya es muchísimo. Aquí también te explica cómo se puede mejorar esta estrategia, pero a nosotros nos interesa ir a ver este indicador, porque este indicador es la clave. Trader Dynamic Index. Yo lo he llamado Fórmula Cripto. Es un indicador en el que he estado trabajando muchísimo. Y básicamente, ¿qué es lo que tiene este indicador y cuáles son las mejoras que he ido haciendo? Este indicador lo puedes buscar por este nombre. Lo que pasa es que te aparece como privado y necesitas el link de invitación. Básicamente tiene estas bandas de Bollinger que son azules. Tiene el RSI, que es esta línea blanca de aquí, que luego cambia de color. Ahora vamos a ver por qué. Después tienes esta línea amarilla, que es una línea de tendencia. Y por último, esta línea morada, que es una media móvil típica que cruza el RSI. Pues en mi caso personal, nos vamos a configuración. Y yo, por ejemplo, con este indicador quito esta línea, esta media móvil, la quito porque está demasiado cargado todo. Y quito también la de tendencia. Fuera estas dos. Y luego lo que hago, siempre en configuración, es ir a 50 y marcármela, esta línea, como roja. La podemos poner también gruesa. Así. ¿Por qué? Porque la estrategia que más me gusta de Deep Malone es la del cruce del RSI de la línea de 50. ¿En qué consiste la estrategia? Pues cuando cruza la línea de 50, entramos en short y cuando cruza hacia arriba, entramos en long. Tan fácil como esto. El take profit, cuando el precio toca 0.68 o se acerca por aquí. Y el take profit, cuando entramos en short, es la línea. Yo lo he marcado como línea 30 porque me resulta más clara, pero si no, 32. Un pelín por encima. ¿Qué más tiene este indicador? Tiene algo que le he añadido. Le he añadido varias cositas. Primero, estas líneas que ves aquí abajo, que son, si lo pongo más grande, las ves mejor. Fíjate que son como líneas de buy and sell, hacia arriba y hacia abajo, son todos los cruces del RSI estocásticos. Son para ulteriores confirmaciones. Por ejemplo, aquí la línea cruza hacia arriba, la línea de 50 del RSI, el RSI cruza hacia arriba y aquí además te aparece un cruce positivo del RSI estocástico. Este podría ser una muy buena entrada. Así como aquí ya te avisa de que hay un cruce negativo del RSI estocástico. Es una información extra que puedes añadir a tu operativa. Pero tenemos algo más. Y es una pregunta que me he hecho también después de analizar la estrategia de Tim Malone. Es ¿qué pasa cuando el precio sobresale de estas bandas de Bollinger? Pues ¿qué es lo que pasa? Pues es el gran problema que tiene el RSI. El RSI es un oscilador que funciona muy bien en rango, pero tiene un problema en momentos de tendencia. ¿Por qué? Porque enseguida se pone en sobrecompra, enseguida se te va aquí arriba y tú dices, bueno, voy a buscar reversiones en el precio. Pero ¿qué ocurre? Que el precio puede seguir subiendo un montón de días seguidos y el RSI se mantiene en sobrecompra porque tiene que esperar a hacer el promedio de los últimos 14 periodos. Y eso engaña a mucha gente. Hay muchas personas que aquí empiezan a entrar en short y el precio sigue subiendo. Aquí entran en short y el precio sigue subiendo. Y lo mismo ocurre cuando el precio baja. ¿Qué es lo que hace básicamente este indicador? Este indicador, fíjate que se colorea de verde cuando el precio rompe hacia arriba las bandas de Bollinger. Esto lo que te está diciendo es que el RSI empieza a ir en sobrecompra, pero que la tendencia es fuerte. Este es un buen momento para comprar. No me gusta tanto esta estrategia como la del 50, pero sí que puede ser muy efectiva en palabras de Dean Malone. Compras aquí y ¿cuándo vendes? Pues vendes cuando el precio vuelve a entrar dentro de la banda. Es decir, aquí comprarías aquí y venderías aquí. Y lo mismo ocurre cuando el precio sale por abajo. Por ejemplo, aquí. Aquí tú no sabes hasta dónde nadie sabe hasta dónde el precio va a bajar, pero sí que se colorea de rojo y te está dando una entrada en short para aquellas personas que quieran comprar o que quieran vender, perdón, cuando el RSI ya está muy sobrevendido. Aquí vendes. Si tú te pones a buscar una reversión aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa que el precio baja hasta aquí, pero luego sigue bajando. Y fíjate cómo el RSI sigue aquí en sobreventa, pero el precio puede seguir bajando muchísimo. Y es uno de los grandes problemas que tiene el RSI como oscilador. Que cuando hay tendencias, pues se pierde una parte de movimiento y te tienes que esperar normalmente a que haya una divergencia o que el precio realmente muestre un cambio de tendencia. Pues estas son todas las funcionalidades que tiene este indicador, además de tener la línea amarilla, que es la línea de tendencia, y la media móvil, que también si la quieres añadir, porque eso también lo comenta Dean Malone, que es esta de aquí, que he puesto morada. Pues también cuando hay cruces hacia abajo de la media móvil pueden ser entradas en short y cuando hay cruces hacia arriba de la línea pueden ser entradas en long. Vamos a ver ahora también el último indicador. Este todavía no lo he diseñado, pero sí que hay uno en TradingView que es gratuito, no tiene código abierto, pero es gratuito, que se llama Price Action Channel. Y justamente es del autor Schmerstad, tiene 31 descargas, muy pocas, muy poco conocido, y este indicador tiene en cuenta todos los valores de Dean Malone. De hecho, si entras en la descripción te lo comenta y te marca estas flechitas hacia arriba en momentos de compra. Lo puedes compaginar con el TDI, la verdad es que está súper bien, sobre todo cuando aparece la primera flecha. Aquí aparece la primera, aquí aparece la primera, aquí aparece la primera y aquí la primera. Una pregunta normal que puede hacer mucha gente es, ok, ahora estamos en temporalidades de 15 minutos, Bitcoin USDT, ¿cuál es la mejor temporalidad? Pues yo ahora mismo, por ejemplo, para operar futuros en miles de experimentos que estoy haciendo, estoy utilizando la temporalidad de una hora y ahora voy a probar también 15 minutos. Mis temporalidades favoritas, desde luego, para operar sobre todo DeFi, son un día, un día. Gráfico macro, una semana. Esto para inversores tranquilos a largo plazo. Fíjate cómo en Bitcoin, ahora mismo que estamos haciendo el vídeo, nos marca una línea hacia abajo en gráfico semanal. De hecho, Bitcoin tiene pinta de caer un poquito más. Fíjate cómo nos la marca justo ahora. Viene esto pinta y parado y en nuestro Trade Dynamics Index ya se ha puesto en rojo. Ahora, para una persona que quiera operar Bitcoin más a largo plazo con visión macro, la tendencia, aquí por lo menos, es bajista. Hoy, a día 22 de agosto de 2023. Si nos vamos al gráfico diario, lleva ya unos días avisando. Aquí ha habido un cruce positivo estocástico, pero fíjate que no ha pasado nada. ¿Ves lo que ocurre aquí? Fíjate, se pone en rojo, el precio sigue bajando. Aquí el RSI está en sobreventa, pero el precio puede seguir bajando muchísimo más. Por eso es tan importante que cuando se ponga en rojo sea venta, no compra. Y cuando vuelva a entrar dentro de las bandas de Bollinger, nos planteemos salir de la operación y no comprar. Hay gente que diría, bueno, pues cuando vuelve a entrar, compra. No. O sea, es aquí vendes y compras cuando el precio sobresale como aquí hacia arriba. Además, cómo se ve de claro en Bitcoin en un día. O sea, me parece clarísimo. Pues esta estrategia, mirad, la vamos a tener en cuenta para operar liquidez concentrada en gráfico de un día. Para intentar dejar el rango abierto durante una semana, pues vamos a utilizar esta estrategia, este indicador justamente y este de aquí que lo tienes gratuito en TradingView. Y ya para acabar el vídeo de hoy. ¿Cómo se consigue este indicador gratuito? Este indicador a mí me ha llevado tres meses diseñarlo, adaptarlo, probarlo, probar operaciones en futuros, en demo, en widget, en BingX, en todos los exchanges, llevándome hostias por aquí, hostias por allá, ganando alguna operación, pero haciendo miles y miles de pruebas. Es un indicador que voy, obviamente, a compartir. Las condiciones para recibir gratis este indicador son muy sencillas. Son las siguientes. Sabéis que nosotros colaboramos con dos exchanges. Uno es BingX, el otro es Femex. Femex llevó aproximadamente un par de meses utilizándolo y tiene comisiones súper, súper bajas. Es un exchange de Singapur que no requiere ningún tipo de KIC. ¿Va a existir Femex dentro de un mes o dentro de dos meses? Yo no lo sé. Yo lo que sí sé es que en los exchanges dejo muy poco dinero. Si tú esto lo tienes claro, te da igual estar en Femex, te da igual estar en BingX, te da igual estar en Binance, porque es como si fueras por la calle con una cartera y si te la roban, pues mala suerte. Yo opero en Femex con un dinero que estoy dispuesto a perder, un dinero que llevo en la cartera y las condiciones para recibir ese indicador son las siguientes. La primera, registrarse en Femex con el link de referido que tienes aquí abajo. Es una forma también de colaborar, de ayudar al canal. Y una vez que te hayas registrado, que no necesitas ni KIC, solo necesitas un correo y te lleva a lo mejor dos minutos estar registrado o menos. Una vez que te hayas registrado, vas a recibir un UID. Es tu código, o sea, tu código de usuario. Pues ese UID lo tienes que apuntar y también tienes que hacer una, al menos una operación en futuros. Te vas aquí donde pone contratos, USD, M, perpetuos. Clicas aquí y haces una operación en futuro. La puedes hacer con un euro, la puedes hacer con un dólar, con un USDT, con 10. También es una manera para familiarizarse con esta plataforma porque la verdad es que funciona súper bien y tiene un spread bajo. Bing X tiene un spread bastante más alto si no son futuros perpetuos y yo ahora estoy operando bastante aquí, la verdad. Aquí puedes seleccionar el apalancamiento, no ponemos 50, que viene por defecto, sino que ponemos 5 como máximo. Yo a veces opero con apalancamiento de 10, pero no me acaba de funcionar del todo bien. Prefiero operar con apalancamiento de 5, de 4, apalancamiento bajo. Cuanto más bajo el apalancamiento también son más bajas las comisiones. Y nunca jamás opero en cross, en cruzado, que viene por defecto. Lo ponemos siempre en aislado y listo. Y luego ponemos aquí simplemente USDT. Estamos, por ejemplo, en Bitcoin con USDT, pues el tamaño de la posición. Una cosa muy importante, porque me han llegado preguntas sobre esto. Cuando nosotros nos apalancamos por 5 y ponemos la cantidad, imagínate que pones 20 dólares, lo que no... Este es un fallo, obviamente, del exchange. Lo que no hace el exchange es ponerte estos 20 dólares apalancados por 5, sino que lo tienes que poner tú. Es decir, si tú quieres poner 20 dólares apalancados por 5, tienes que poner automáticamente 100 y él te coge los 20 dólares. Lo digo porque algunas personas han tenido confusiones lógicas y normales con esto, pues hay que poner 100. No sé si lo van a arreglar esto en los próximos días. A día de hoy subsiste este problema. Y luego le das abrir largo, abrir corto y te va a aparecer aquí abajo. Y abajo te va a aparecer los cortos y los largos que tienes abiertos. Lo puedes cerrar al segundo en cualquier momento. Así que resumiendo, para conseguir este indicador, necesitamos registrarse en CEMEX con el link que tienes aquí abajo, hacer al menos una operación en futuros. Y una vez que hayas hecho esto, me envías un correo a francesco.com. Tienes el correo en la descripción donde me dices tu UID para que yo entre, vea si estás registrado, si has hecho una operación y en menos de 24 horas te envío el link para que te puedas poner el indicador en tu TradingView. Además, es un link con un indicador de código abierto. O sea, vas a tener el código para que lo puedas cambiar y puedas hacer todo, absolutamente todo lo que quieras, mejorarlo, por supuesto, cambiarlo, lo que sea. Bien, pues hasta aquí llegamos con este vídeo de hoy donde hemos visto la estrategia EASY de Dean Malone. Una estrategia muy sencilla de poner en práctica y vamos a ver también si es efectiva. Iremos haciendo pruebas en los próximos meses. Y también hemos visto el indicador estrella de Dean Malone, que es el Trader Dynamic Index. Un indicador en el que he ido trabajando, he mejorado algunos aspectos y, por supuesto, lo puedes recibir de forma totalmente gratuita registrándote en CEMEX. Tienes el link aquí abajo. Haciendo una operación en futuro, solamente una operación. Y, por último, me mandas un correo a francesco.com con el LUIDE para que pueda verificar que esté todo bien. Yo te voy a contestar en menos de 24 horas con el link del indicador. Clicas, lo añades a tus favoritos y lo tienes de por vida con código abierto para que puedas hacer los cambios que quieras, las mejoras que te parezcan. Y es un indicador más que tienes que creo que te puede ser de gran ayuda, sobre todo si eres un trader experimentado, porque en manos de alguien profesional y experimentado, creo que puede ser un muy buen indicador. Y también te invito a visitar nuestra página web formulacripto.com. Estamos ofreciendo estrategias personalizadas, no solamente online, sino también en persona. Desde hace poco quedamos directamente con las personas. Es one to one, súper personalizados para aquellos que no quieran el online, no quieran cursos, nada. Es personalizado. Escuchamos primero las necesidades de las personas y luego le ofrecemos una estrategia diseñada a medida. Tanto si eres inversor a largo plazo, si quieres estrategias de DeFi, si quieres la estrategia Bitcoin Ethereum, te invito a que te pongas en contacto con nosotros. Agenda es una llamada, es gratuita. Tienes todo en la página web. Nosotros estamos encantadísimos de hablar, encantadísimos de hablar contigo. Además, en menos de 24 horas siempre contestamos a todo el mundo. Y por último, si este vídeo te ha gustado, te ha aportado valor, como siempre te invito a que te suscribas al canal, que le des a la campanita para que no te pierdas otros vídeos y que lo compartas con amigos, con familiares, con personas que estén comprometidas con el aprendizaje, con seguir formándose. Recuerda que la vida es demasiado breve para ser pequeña, así que hay que vivirla a tope y es lo que intentamos hacer en este canal. Muchos éxitos y nos vemos pronto. ¡Gracias!